Bogotá tiene mucho que contar Miles de niños, niñas y jóvenes estudiarán en los 35 nuevos colegios construidos por la Alcaldía de Bogotá y en los otros 35 cuyos diseños y obras también avanzan A la fecha Bogotá ya cuenta con 25 colegios terminados y antes de finalizar la actual administración se entregarán otros 10 Para ello se destinó 2.6 billones de pesos Terminamos 25 colegios que benefician alrededor de 25 mil estudiantes Las infraestructuras contarán con paneles solares, iluminación natural y salas de tecnología Anderson Contreras es uno de los inspectores de la obra de la institución educativa José María Canelones Él hace parte de las 117 mil personas que hoy tienen un empleo en las obras de construcción pública de la capital A mi familia lo ha beneficiado a través de unos procesos tanto económicos como emocionales La Alcaldía de Bogotá no solamente invirtió en la construcción de las nuevas y modernas infraestructuras sino que también destinó más de 407 mil millones de pesos en restauraciones de instituciones educativas ¡Gracias! ¡Gracias!